y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en a skyrim y bueno estamos aquí de vuelta si recuerdan aquí había un dragón se estaba como jugando con la piedra y el árbol bien raro y se quedó como atravesado en la casa pero bueno déjenme hacerles un recuento de todo lo que he hecho y bueno lo último en lo que quedamos fue quedarnos por hasta acá si se dan cuenta y hay un chingo de pendejadas que fue las que me metí a descubrir aquí habían unos pinches güey es bien pero súper cabrones y acá también me fui a todos estos lados a descubrir a ver qué había y todo eso para poder subir un poco de nivel y bueno me fui a esta piedrita y ese pedo y no me acuerdo que te daba la meta ni un acuerdo pero en total en función en total de todo lo que ha pasado si ha pasado un chingo un chingo de cosas este les hago este vídeo rapidillo o quieren que haga gameplay de una vez yo creo que sería bien un gameplay de una vez es una vez y bueno como pueden ver este pues ya traigo toda la armadura y todo eso por si no se acordaban en la armadura bien op ahorita les muestro todo lo que agarré y demás híjole que han sido un montón de cosas tengo un nuevo nivel no lo he ocupado para que ustedes puedan verlo la meta aguante tengo un montón yo creo que le vamos a meter a magia que le hace falta con curación no quiero con curación y ilusión ver a tener a dónde vas y quimia y esos ya están eso ya están eso ya está eso ya está abrir cerraduras eso de abrir cerraduras me tocó llegar a una ahorita que me acordé que bueno llegué me tocó llegar a una parte que era como una torre de bandidos y bueno estaban bien cabronzotes o sea un güey sin una vieja sin armadura era muy muy difícil matar la la meta llegué a una cierta parte en la que me encontró un tipo que estaba ahí escondido que decía que habían raptado a su esposa que eran unos bandidos que están raptando a las mujeres y niños para pedir rescate entonces que yo la buscara por él y que me iba a dar una recompensa resulta que el jefe de los bandidos era su esposa que odiaba al güey que ya no quería estar casada con él porque lo odiaba por mamón viejo y culero y demás y la neta pues estuvo bastante chido estuvo bastante padre la historia me dijo no pues dale mi anillo de compromiso y pues invéntale algo quítamelo de encima de hecho fue lo que me dijo fui lo que hice pues es mentirle le dije mira encontré esto pero no hay ni rastro de ella y la otra opción era decirle sabes que pues ya está muerta no la encontré muerta y dice él no pues todavía puede ser estuvo aquí no estuvo aquí en el castillo puede ser que la pueda volver a encontrar y demás y ya se va el pinche señor pendejo ese no he ido con la vieja esa decirle otra vez qué pedo no alteración qué es esto me voy a hacer unos sonidos hechizos como respiración acrótica ok y varias cosas así no la verdad he estado he estado metiéndome en muchas cosas me llegué a topar una cueva de arañas me llegué a topar un pueblo bueno pasé por un pueblo en el cual habían unos pinches osos que los hice cagada pero fácil luego me tocó un pinche troll y con el arco que quema se acuerdan que le metimos un hechizo para que quemara al momento de meterse la flecha en la carne esta habilidad facilita los hechizos a chinga invisibilidad a ver vamos ya a subirle cosas que no le doy mucha importancia pero bueno animago ilusión de aprendiz bueno quien sabe y como sea banda osea la neta es que he estado haciendo bastantes bastantes cosillas este me he encontrado con un putero de armas he estado dejando armas en la casa he estado dejando un montón de especies en el cofre de la amiga ya saben me encontré con este arco imperial que era de los que traían los los cabrones esos bien locochó en el arco hace daño 13 tengo mis armas básicas y todo un chingo de flechas obviamente la masa élfica no sé si hayan visto este pedo creo que sí esto es lo normal no traigo casi nada más que lo esencial estas pociones pues x no pejan casi nada así que no hay tanto pedo ok tengo un putero de pergaminos que no utilizado que yo creo que ya debería de empezar a utilizar la neta encontré ranánculo encorvado en una cueva de lobos no fue nada difícil la puta cueva de lobos la neta estuvo bien cagada había unos güeyes muertos adentro y todo la neta no hubo nada especial así que encontrará pero pues bueno y que otra cosa hay que contarles bueno estuve en unos túmulos x cosas no osea muchas cosas bien x la neta y por lo mismo he estado avanzando un poco o bastante como lo quieran ver en esta parte rocosa había un pinche dragón volando por aquí y bueno dije lo mato no lo mato no porque estaba hasta acá entonces ya agarré y encontré por ahí un estado donde está esta roca les voy a mostrar voy a viajar voy a viajar rápido para que vean de que chingados se trata la neta es una así como especie de una madre donde hacen ritos pues no hacen ritos como mi vecino que le hice un rito bueno hacen unos ritos o algo así llegué y había unas putas calaveras ah no no era esta no ok no me confundí miren ahí está el puto dragón que les decía desde la otra vez ahí sigue el hijo de la chingada no lo quiero matar que hueva este o lo mato ya para recibir un poco más de punch y utilizo los pergaminos de eslate eslate cacahuales esa pinche raíz no sé ni para qué sirva la neta no sé no me gusta meterme así en partes de tierra oscura porque están los pinches tangrejos pedorros dije ya se fue no ahí va ahí va ahora el hijo de la burger ah pensé que se iba a bajar don pute que no y con esta metes unos madrazos pero de veras madrazos pues ah verdad pendejo a ver pergamino pergamino cisco lo guarda entregan cisco lo lanzo no armonía calma con curación de antorcha atronach la antorcha el atormento invoca una atronach y el atormento de la ciudad a punto de lanzar furia no misteria llamada llamada a las armas parálisis parálisis más cierto los judíos en la zona híjole es que no 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 sé cómo sean la neta y quién sabe si funcionan igual y quién sabe si los vuelvo a conseguir no tormenta de fuego mentista no puedo mover el mouse ok eso hasta a mí me hizo daño vamos a agarrar el arco imperial y le vamos a dar con flechas de estas que tenemos un puto what the fuck you qué pedo con esto y si al dragón le está haciendo daño ven como se puso todo alocado para el hijo de la verga ay por favor de hielito no puto pues si soy nórdico no mames una nórdica guerrera especial vale bájate hijo de la chingada aquí está hijo de puta me voy a mover una pinche garganta para que se la aliviane hijo de la verdad y ahora les voy a mostrar a ver si no se me va el pinche dragón a la burger esta madre hace 19 de daño tenemos esta para ver qué pedo no vean cuánto pinche daño hizo ya le faltan unos putazos y se muere el wey la masa élfica este ya no tengo otras armas la neta porque las tengo guardadas espérenme eh magia que podemos utilizar lo electrocutamos al wey tenemos un chingo de cosas la neta espérenme vamos a ponernos la poción verde es más vamos a ponernos veneno veneno congelador porque tenemos un pudero ah ya no se puede ok entonces vamos a ponernos el de la verdecita para cargar ahí ve la música es toda bien épica uuuu pesa esta no me subió mucho pero bueno come si joder la verga fuck listo ya lo matamos como ven no me bajó casi nada che dragón gay que traías las escamas me las voy a llevar todas granate hueso porcientos dos flechas y estas rádicas antiguas y presta mi poder no que pedo what y este wey por qué no será que se habrá buggeado supongo que sí o será de que está cargando lo del grito pues no lo sé ok me imagino que se habrá buggeado porque no es normal esto el poder dragón y no lo puede absorber como de qué pedo son unos putas hijo de la chingada y saben que vamos a lanzarnos a otro lado otro lado estas son las atalayas que yo me topé donde había gente muerta que según habían pasado unos bandidos o algo así me habían dicho esta madre ya la habíamos visto creo no sé si lo grabé o no pero es una espada orca a dos manos bastante cabroncísima ah típico es de noche me lleva la verdad de noche me caga los huevos miren sí es aquí están muertos los cabrones pero pues no trae nada chido que digamos planeta por aquí ahí está la carta que encontré para que la vean hemos sabido que hay una banda de legionarios que avanza hacia tu posición hemos enviado refuerzos que talos los proteja o sea los bandidos están cabrones porque para matar a estos güeyes con con esa pinche armadura y todo ese pedo si es tan pesadito tienen aquí otro güey y demás madres el cofre pues ya le saqué todo lo que tenía y demás desde aquí se ve una pinche vista hermosa hermosa la neta pero pues como es de noche no se ve ni pito la neta entonces vamos a viajar a otro lado este este es el pueblo pueblo de ripten el que me mandaron se acuerdan que está hasta casa de la verga estábamos creo que aquí en esta parte y me mandaron hasta caijos de la rechingada tuve un chingo de conflictos por todos lados gigantes mamuts osos y me partían mi madre algunos osos me salió varias veces como tres este trolls puta pinches trolls más pendejos que nada banda pues rompí el culo pero sabroso creo que es esta la de la piedra sombría a ver vamos a viajar acá es como un ojo de ra si se nota miren el ojo de ra abajo del del hoyito no osea me ha pasado putimamadas no? así es aquí no? si es aquí o no? ah que por cierto también vi unos pinches jabalís como rinocerontes o no se que madre a la verga aquí no es aquí me encontré un pinche vampiro que había matado acaba de matar un soldado y el soldado estaba por aquí tirado este pues estaba un poquito cabrón de matar el wey la neta me bajó toda la vida en dos ocasiones estuvo un poco cabroncito el wey que cuentas con la bendición de esta piedra ok no? y por allá abajo pues los lobos los osos putimierda y los esos pinches cabrones que les digo de los what the fuck you pensé que era un cuerpo todo acá desmierdado ah que esta el wey miren el que mate es un pinche elfo vampiresco o un elfo oscuro no se que chingados aquí sigue el don puto este pero los esos cabrones hijo de la verga la neta eran oh miren por aquí no había podido pasarlo otra vez de hecho vi estas telarañas y una piedrota salón de los ruiseñores sale esta piedrota viene acá pero no me acuerdo donde chingados me había subido en una montaña donde habían unos jabalís gigantes o rinocerontes no se que chingados eran la neta ni me les acerque les ante unas cuantas flechas y ya ahora si que les dije dense por bien servidos y a la verga si me alcanzaban imagínense entre dos putotes de esos eran como tres veces una vaca cabrona osea si estaban bien machines y este es el pueblo en el que llegue este shriften creo creo que si este shriften no es oscuro ahorita vamos a ver y un pendejo de la entrada me pedia a varo la voy me puede ponerse un poco nerviosa si una mujer se acerca a él ah que la verga ya guardo mi arma listo biches mamones chav y uy wey ven en esa madre a la verga wey esta bien bonita esta bonita eh a de doler un putazo de esos y bueno el wey me pedia a varo que Ulfric capa de la tormenta asesino al rey supremo solo con su voz lo hizo pedazos con solo gritarle ah si es que es un wey también que sabe los conjuros estos de los dragones y mamá y medio y fíjense que aquí en este pueblo me llegue a topar ehh a una vieja que es guerrera que se fue a matar a los weys del Ulfric ese pendejo y toda la mamada me conto su historia estuvimos hablando y todo porque estaba como que peleando con su esposo y su esposo le decía este ah no te vayas por favor que no se que yo te amo mucho eres lo unico que me queda en la vida es lo unico que me ha pasado bueno en la vida que no se que la chingada no? y la mamada wow listo? bueno quien sabe ahorita me mojo puedes nadar creo que aquí es donde hay un cofre escondido o algo asi ahhh aquí es donde me enseñaron un truco no sabia que era aqui wey el pedo es que no se como agarrar el puto plato la ratonera ah se acuerdan que tambien tenemos misiones de aqui de la ratonera no no otra ah no mames no wey ahi muere ahi muere ahi muere ahi muere ahi muere no wey no ahi muere ahi muere ahi muere vamonos vamonos aqui no paso nada no paso nada wey baston del vuelo brumoso es que no me quiero ni meter a otros lados me van a partir mi madre es que si me empiezo a pelear con los del pueblo todos me van a odiar y va a estar mas que cabron no? puta y no se quita wey ufff ufff se habran salido los weyes hijos de la chingada y aqui tambien llegue a ver algunos mods ya saben pinches típicos mods bien bien machotes para machotes como se le llama ese pedo bien machistas wey la neta osea pinches mods para que las viejas se vean mas ricas wey para que se vean mas chichonas culonas mas buenotas y las puedes poner a la forma que tu quieres wey no? no hay algo? es para abrir esa madre que se que es? what? esas son pociones de vida gigantescas bolsa wey no requiere llave sepa la chingada no y la neta anda osea si esta bien cabron el pedo no me estoy cansando de tus excusas cuando me pediste el dinero dijiste que no te lo voy a hacer y ahora vete si sabes lo que te contigo ok adios jaja bueno esta chica guerrera anda matando a los de etapa de la tormenta y otros cabrones bien locos aaa es de aquel lado donde la encontre porque no podia pasar por ahi normalmente hay un grupo de pequeños hurtos y peleas entre borrados a quien le haces esto? a quien se pelea eh? a la ultimo aviso pagame o atente a las consecuencias solo me preocupes el resto es problema tuyo y bueno miren la que les muestro entré por aqui y estaban peleando aca y la vieja bien guerrera bien loca dice tu vas a ser una aventurera bien chingona y todo se ve que eres buena onda le voy a tratar de conseguir algunas cosas para tu viaje y la chingada pero se me fue y se me escapó y justamente había un wey ahi parado y se nos quedaba viendo ya voy con ese wey y digo a ver a que pedo dice no pues que estos weyes son bien la verga no me acuerdo si eran los de la capa de la tormenta o no le estoy haciendo un resumen digo para que no se me aburran ni chavos de que es lo que ha pasado ahora que le he adelantado dice mejor lárgate porque igual ya los capa de la tormenta no les agradas para eso estan los perros igual que tu te voy a dar un wey o que no se que aqui bien mamon no el wey bien mamonzote no se si es esto o no que quieres en que tipo de embreo debo muchisimo dinero a alguien y creo que me han estafado no se que hacer yo tengo dinero papa consegui hacer un trato con los establos de carrera blanca para que me vendieran parte de sus arreos pedi dinero prestado a zafiro para pagar por el cargamento pero lo robaron antes de que llegase ahora zafiro quiere recuperar su dinero y si no le pago creo que va a matarme lo haras gracias claro habla con zafiro sobre la deuda bueno supongo que hay que pagarle se mezcla con todo tipo de gente desagradable eso son aqui hay una vieja bruja o algo asi tambien me contaron bueno es que si se me llega a olvidar algo pues ya se los contare en los siguientes capitulos que me acuerde porque normalmente me pasa asi se me van los perros y eso se me va la onda ha habido suerte con zafiro a ver si tambien hablo con zafiro ya se ponen aca la abeja y el dardo creo que aqui es donde aqui te intercepta un wey bien mamon eso lo vi en un video ahi este 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 puto tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas eh chico como que chico soy chica estupido en realidad estoy buscando a un anciano que se oculta en ripen perdona ok esperas informacion gratis eh ayudame primero a ocuparme de un asunto y entonces veremos como te puedo ayudar ok vamos a hacer medio gameplay dice que tus bolsillos andan faltas de dinero estoy en lo cierto? no se que tus bolsillos... dejame encontrar primero los... a persuadir espera solo quiero algo de informacion como sabes tu eso? es peor dejar pasar una oportunidad de oro no te estamos echando hay del wey bien culero eh tengo que hacer un pequeño recado pero necesito un par de manos extras y en mi trabajo a las manos extras se las paga bien ok se me hace que es bandido este cabron es sencillo voy a causar una distracción y tu vas a robar el anillo de plata de Madesi de una caja fuerte que hay bajo su puesto se los dije quiero que lo pongas en el bolsillo de brand 6 sin que el lo note no wey este es de sigilo esta de la verga osea voy a llegar a robar eh agachadita y asi agachadito tengo que llegarle por detras al wey y dejarle el pinche nillo en su bolsillo a la verga alguien quiere verlo fuera del negocio de forma permanente eso es todo lo que necesitas saber estaré en la plaza todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana reúnete conmigo si tienes estomago para el trabajo no tengo estomago para el trabajo vétale a ver se supone que deba hacer todo esto porque estamos haciendo esto a brand 6 también quieres que te lleve de la mano pues por favor no hay que acercarte discretamente al puesto de Madesi y usar tu ganzúa en la caja fuerte luego cuando tengas el anillo mete la mano en el bolsillo de brand 6 y déjaselo allí que huevos mirenlo mañana temprano estaré en el mercado y sera mejor que tu tambien lo estes ahhh que la verga con quien me vine a meter wey si no estoy mañana en el mercado con este hijo de la burger saben que es lo que va a pasar obviamente lo que va a pasar es que me van a mandar unos necesito que alguien entregue un mensaje a CBS me van a mandar unos pinches bandidos y me van a poner en mi puta madre pareces tener bastante aguante para la bebida que te parece si libramos un duelo amistoso y el gran se lleva un bastón se me hace que si le... puta... cuanta apuestan a que si bebo con el me roban mis cosas unos pocos tragos unas risas y un concurso que mas se le puede pedir a la vida pues ya que chingue su madre un duelo a quien bebe mas no tienes nada que hacer arale chingue su madre vuelve cuando te apetezca camarada vuelve cuando te apetezca chingada madre si lo que... eso ya lo veremos este es un licor de lo mas especial muy potente venga empecemos yo empiezo la primera ronda salud te toca vamos allá esto ha sido una mala idea ya ha caido una camarada una hasta la proxima y otra para mi que pedo? como que hasta la proxima? que pedo que paso? jaja ya no aguanto? don puto? y tu que? yo que de que puto? una segunda ronda coser y cantar eso dices ahora creo que he llegado a mi limite hagamos una cosa si te bebes otra habras ganado el concurso va vaya lo has logrado el baston es tuyo baston pitero no? menudo eh? licor? ya ando borracha conozco un sitio genial donde el vino fluye como si fuera agua deberiamos ir alli es muy buena pinta si si me dormi en la peda me van a robar hijos de la ch- eso es es hora de levantarse hereje del alcohol jajajaj por supuesto no recuerdas como llegaste aqui recuerdas haber venido aqui y decir tonterias incoherente sobre el patrimonio o el lazo lo que significa que no recuerdas haber perdido los estribos ...y haber tirado basura por todo el templo. Dibela nos enseña el amor y la compasión, pero eso no significa que vayamos a decirte sin más lo que quieras saber y a dejar que te alejes de esto. Arregla la que has armado, luego pide disculpas, y si creemos en tu sinceridad, nos pensaremos en ayudarte. ¡Uf! Esto era lo que me tenía preocupado, banda. ¡No, no mames! Hubiera perdido todo. Mientos, no pasa nada. ¡Órale! ¡Bendición! ¡Yeah! Ya tenía un chingo de ganas de subirles video de este. Bueno, es que lo subo un día sí, un día no, pero básicamente yo grabo seguido. Tengo como... puta... como 20 videos por subir más todavía. No, realmente... ¡Venme la agüita! A ver, vamos a ver qué pedo. Vuelve a hablar conmigo cuando hayas limpiado el desastre que has armado. Sí, señora. Dime cómo llegué y te pagaré por los daños. 181 de oro. Lo siento, ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí por subir. Vamos a pagarle. Bueno, las contribuciones siempre nos vienen bien. Cuando llegaste despotricabas, pero la mayor parte no se entendía. Dijiste algo sobre paraje de Rorik. Quizás deberías echar un vistazo allí. Ok, ya listo. Vamos a tener ayuda. Limpio el templo de Illa y me voy a acertar. ¿Hay que ayudarle o qué? ¡Puta! ¡No entiendo qué hay que hacer! El templo de Divella está cerrado. Puedes recibir tu bendición si lo deseas, pero las demás hermanas están reclutadas. ¿Saben qué? Me voy a salir, luego ayudo. Es que tengo tantas misiones secundarias, banda. Pero tantas. ¡Órale, güey! Miren esa madre. Está bien, verga. Dragones de los ríos de la nada. Gendro, dolor, helada y rey supremo. Ahí no me dejan leerlo a todo. ¡Wow! ¡Qué pedo! ¿Dónde estoy? ¡Ah, qué bonito, güey! ¡Puta! Ahí en la ratonera hay una madre para... ¡No mames! ¿Dónde chingados estoy? ¡A la verga! ¿Dónde chingados estoy? ¡A la goma me fui hasta el otro lado? ¡Qué pedo, güey! O sea, aquí empecé y terminé hasta el otro lado del mapa. ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pinche pedota! ¡Ay, no creo que una peda te dure tanto y que no te pase nada en un mundo de magia como este, güey! ¿No? ¡No mames, güey! ¡A la madre! ¡Vámonos! Luego regresamos allá, güey. ¡Hijo de la burger! ¡Qué pedo, eh! ¡Qué vueltezota! Bueno, creo que le estaba platicando de la vieja que me encontré aquí, ¿no? La guerrera y eso. Quiere que le ayudemos, de hecho. Tengo misión secundaria y el güey este... Teníamos que darle la gema rara o algo así para que nos diera información de algo. No se la di. ¡Qué chingados de la doy, ¿no? ¿Necesitas algo? Por favor, te lo ruego. No necesito más que un septim. Un septim de nada. Es tanto pedir. No aguanto más. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. De acuerdo. Órale, güey. Siempre que entro a este puto pueblo es de noche. ¿Qué pedo? ¿Va siendo de día o qué? A ver, vamos a entrar aquí. Me tenían que dar un bastón, güey. ¿Qué pasó con ese hijo de la guerrera? ¿No puedes ir a molestar al impuesto de armaduras en el mercado o es que quieres entrenar? ¿Qué problema tienes? Ah, es esta la Zafiro. Sabía que ese estúpido chico intentaría encontrar una forma de escaquearse de su deuda. Mira, esto es de lo más sencillo. Le presté algo de oro. Me prometió que me lo devolvería. Y ahora dice que está sin Blanca. Fin de la historia. Sin Blanca, sin... O sea, están ceros. Tú y yo sabemos que esto es una encerrona. O sea, no hay escape. ¡Ah, la verga! Ciento... No me fueron 178. Bueno, pensé que eran 1178. Qué pendejo. Olvida la deuda. O responderás ante mí. ¡Ay, no mames! ¿Para pelear contra ella? No, güey. Da igual. Ya volverán otro... A ver. Toma. ¿Qué? Habrías de ayudar a un extraño de ese modo. Pero un septil... Eso es un verdadero guerrero. El que ayuda a las demás... No hay donde venga. Puedes decirle a Sadra que se ha saldado su deuda. Espero que volvamos a encontrarnos de nuevo. Claro que sí, señorita. ¿En qué no es un lugar? No, no me cae mal. Bueno, los que están sentados lo se ponen acá. Si tienes monedas, puedes quedarte. Si no, ahí tienes la puerta. Estás bien guapa, amiga. ¿Qué te sirvo? ¿Aguamiel? ¿Vino? Me gustaría que... Tienes a la venta. ¡Eh, echa un vistazo! Comida, ingredientes. ¿What the fuck? ¿Tiene un chico...? ¿Qué es esto? ¿Use va de espino negro? Usado de aguante, aguante de regeneración. ¡Ay, güey! Está bien cara. No tiene ni madre. Busco trabajo. ¿Dónde puedo...? O sea, miren. Hasta parte todavía puedes conseguir más y más trabajo. ¿Qué pedo con esto? ¿Qué se... Comenta por la caridad? Estoy buscando un anciano que se oculta. ¿Le digo? ¿Sí, no? ¿Y antes de que se acabe el gameplay? Nunca te he oído hablar de nadie así. Pero si uno quiere esconderse en Riften, el mejor sitio es la ratonera. Vale, verga la vida. Allí abajo hay una especie de taberna, de jarro ajado, donde se reúnen todas las granujas de Riften para emborracharse y apuñalarse. ¡Oh, mierda! Podrías probar allí, si es que consigues salir con vida de la ratonera. Vuelve a vernos cuando quieras. Claro que sí, gracias. ¡Miren qué rico! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Miren qué rico! ¡Puta, no mames! No, banda. A ver. No, no me metí. No pasa nada. ¿Talent J? ¿No es de la misión este, güey? Oye, está bien acá, ese cabrón. Está chido, ¿eh? Mira, ya he dicho que Sadra no me debe nada. Así que déjame. Ni siquiera te he hablado, pinche loca. Bienvenida a la abeja y el dardo, mi señor. Pues bueno, amigos, hasta aquí dejo este episodio y ahorita nos vemos con otro episodio más de Skyrim. Espero que les esté gustando. Si se me ha olvidado decirles algo acerca de lo que ha pasado últimamente, pues en los próximos capítulos se los diré. Nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye, bye.